¿Gerard Piqué en problemas? Ahora es él quien debería rendir cuentas ante la Hacienda Española. A menos de 72 horas de que Shakira asumiera su deuda con Hacienda y saliera de la corte, ahora es Gerard Piqué quien podría llegar hasta los juzgados para enfrentarse a la agencia tributaria de su país. Al parecer, el exfutbolista y su empresa Cosmos estarían bajo investigación por la posible falta de pago del impuesto fundamental IVA en el dinero que ha recibido como intermediario durante las negociaciones para realizar la Supercopa fuera de España. Según el diario El Mundo, la agencia tributaria buscaría determinar si Arabia Saudí está pagando los honorarios a Piqué por orden de la Real Federación Española de Fútbol sobre unos servicios prestados dentro del país, lo cual requeriría una tributación que asciende hasta los 840.000 euros por cada edición realizada. Pero además, la intervención de la agencia llegaría después de saber que, al parecer, la relación entre la Real Federación Española de Fútbol y Cosmos se quiso mantener oculta. ¿Estará Piqué en problemas? Cuéntanos qué crees. Recuerda darle like y activar las notificaciones para enterarte de las últimas noticias.